¿Hay noticias de Tomoe? Hay viajeros muertos en los caminos que van a Termas y Yoshi. Las personas no quieren salir ni entregar suministros. ¿Cree que es ella? Hmm. Algunos arqueros, en sitios estratégicos, pueden aislar toda una ciudad. Su táctica en el Clan Nagao, cuando era maestro de arquería. Tomoe era una buena estudiante. Demasiado. Peleamos contra su reflejo. Usaremos eso como ventaja. Ven. ¿Cómo propone encontrar a estos arqueros? Pensando como Tomoe. Queremos controlar el acceso a las Termas, Hiyoshi. ¿Dónde ponemos arqueros? ¿Dónde ponemos arqueros? Un puñado de hombres podría cerrar el camino a la costa. Sí. ¿El camino detrás de la posada? No. Muy expuesto, mala visibilidad. Hay que cubrir más territorio con menos arqueros. Yo pondría a alguien a controlar el puente al pueblo. Yo también. ¿Dónde ponemos arqueros? Es bueno controlar la entrada principal al pueblo. La gente evita el camino principal. Poner arqueros ahí sería un desperdicio. El camino al sur atraviesa una cumbre elevada. Ideal para una lluvia de flechas. Tomoe coincidiría. Veo que aprendiste algo. Vamos de cacería. 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 ¿Qué más le enseñó a Tomoe? No me guardé nada. ¿Ni siquiera por qué abandonó el Clan Nagao? No es ningún secreto. Era hora de irme. Las termas me acaban. Pero siguió enseñando. Al principio, no. ¿Por qué cambió de parecer? El arco es mi vida. Abandonarlo era morir. Y elegí vivir. ¿Pero lamenta haber dejado la vida de guerrero? Dominar el arco es dominarse a uno mismo. Es la única victoria digna de un samurái. El resto no es. ¡No! Estamos cerca. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.